Hola, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. Hoy vamos a hablar de uno de los aspectos clave a la hora de poner en marcha un comercio online. La logística. La gestión de la logística es el mayor desafío para cualquier empresa de comercio electrónico, ya que conlleva la organización del almacén, los pedidos, las entregas y las devoluciones. La logística es la unión de varios procesos, la gestión de inventario, almacenamiento, embalaje, etiquetado, facturación, envío, cobro, devolución e intercambio. Todo esto en conjunto se convierte en una tarea exigente que requiere una estrategia completa para llegar a buen puerto. Tanto es así que la logística requiere de un conocimiento sobre los territorios y la optimización de las rutas, las regulaciones sobre el movimiento de mercancías y las leyes de transporte, más importante aún en el caso de que hagamos envíos internacionales. El objetivo principal de crear una unidad de logística es entregar paquetes mucho más rápido, de forma más segura y con mayor precisión. Antes de la llegada del comercio electrónico, los minoristas adquirían productos de fabricantes o distribuidores, los recibían en su almacén y esperaban a que el cliente se los llevase. Ahora que existe una gran cantidad de tiendas online, los intermediarios dejan de existir, por lo que los acuerdos se llevan a cabo directamente entre el proveedor y el usuario final con procesos de venta directa. Con la eliminación de los intermediarios, el proceso de envío se ha convertido en una parte esencial de la gestión de la cadena de suministro. Hay que tener en cuenta que, a la hora de calcular el precio de un producto, nos encontramos con un nuevo factor. La logística consistente en recepcionar y preparar un envío, la cual requiere un tiempo y éste se tendrá que reflejar en el precio final del producto. A este precio habría que incluir los gastos de envío que siempre van a quedar supeditados a una empresa de transporte, ya que para una tienda online de un pequeño comercio, no es rentable contar con una flota de vehículos propia ni realizar personalmente las entregas. ¿Cómo funciona la logística del comercio electrónico? Una unidad de logística funciona en dos direcciones. Envío al cliente, distribución y entrega de bienes a compradores. Recepción desde el cliente, también denominado logística inversa, intercambio o reemplazo de envíos defectuosos, dañados o incorrectos. Ambos procesos deben ser fáciles de realizar si la logística es gestionada y controlada mediante algunos de los softwares de gestión de comercio electrónico que existen en el mercado. Todas las soluciones que veremos en los siguientes recursos, Etsy, eBay y Amazon, poseen en mayor o menor medida utilidades de elaboración de etiquetas o facturación que facilitarán tareas pesadas y repetitivas y, en definitiva, la trazabilidad del producto tanto en el almacén como en facturación. Veamos a continuación el proceso de envío de un producto. Recepción del pedido en tienda o almacén. Preparación del inventario. Comprobación del pago. Empaquetado del artículo. Preparación de la factura. Despacho del pedido. Entrega del paquete a la empresa de mensajería. Para una empresa que vende a través de internet, la logística hacia adelante, es decir, el envío del producto al cliente final, implica recibir un pedido, organizar el artículo, empaquetar, preparar la factura, organizar el pago, enviar y entregar el artículo al cliente. El tiempo entre la recepción del pedido y su distribución depende de la disponibilidad del material y la ubicación del destinatario. Para ubicaciones específicas, podría aplicarse un cargo de entrega por separado. Desde el momento del envío hasta la entrega de este, es responsabilidad del vendedor notificar la ubicación exacta de un envío al destinatario respectivo mediante el seguimiento de notificaciones por SMS o correo electrónico. Aquí son de vital importancia los acuerdos que tengamos con diferentes transportistas, como la realización de envíos internacionales, el volumen y peso de los productos y los plazos de entrega, por ejemplo. Todos estos condicionantes deben ir contemplados en un contrato entre el vendedor y la empresa de transporte. Es importante contemplar la posibilidad de envíos incorrectos, dañados o defectuosos para reaccionar de forma ágil ofreciendo un servicio de logística inversa eficaz y eficiente. Es nuestra responsabilidad recuperar los materiales defectuosos o dañados y reemplazarlos con un pedido adecuado que satisfaga al cliente en un tiempo razonable. Este proceso de intercambio o reemplazo contribuye en gran medida a generar confianza en el comprador, por lo que debe resultarle lo más cómodo y sencillo posible. En conclusión, para cualquier logística o venta minorista online, la relación empresa-cliente es crítica. Por ello se debe cuidar la transparencia en las relaciones con respecto al envío del producto, el seguimiento del mismo y la facilitación de devoluciones sin demoras excesivas para el cliente. Si los clientes están contentos con el servicio que se presta desde la tienda online, es más que probable que vuelvan a comprar y mencionen nuestros productos a otros potenciales clientes. Estos son los aspectos fundamentales a tener en cuenta para poner en marcha el proceso de logística de un comercio online. Nos vemos en el siguiente recurso. Crea tu propia tienda online en Etsy.